Vamos a bailar Se llama Muero Me muero Me muero por ti Activo 3D Timbales Locos Dignacabi, Gummy Boy 53 Onde Botafá, Ciudad de Nueva York Llegó la chanquita Locos Crecci La zona antiva Plusia y Zalapas Don Lucas, Chicos, Giles El famoso Waldo Yopan y Salmiguel Abuelo Santangar Cotizados y de Mayas Si no quieres, ¿por qué? Tú no le das Llegaron tus aigrados Chavitos Desde el Madre Me muero, me muero por ti Así se llama Me Muero Me muero, me muero y me Malqueridos Chicos Patria Rayo Chena y Dos Me muero, me muero, me muero Chamangos 312 Me muero, me muero y me duele Angelito Forever Jovan Psycho Flexius Toda la vida Dania Fresas Macho el Loco Se lo decotas Ingera, Lilini y Asana M Solo Morro sin amor Soy Asasa Raúl Dinas Y a Pérez Campos Sonido Fantasma Que ven en las luces Familia Legos La banda más verde Activos de San D.C. Chulemanía, Mar y Xochitl Chavitos de la Cuatro Desde muy lejos Timbares Locos He perdido otra vez Suertes, Coco Que maldición La unidad ciudad De la Santelli De bailarines Peluches de Pexana Angelitos de Madrosos Con mi culpa se fue Una manía dupla Me muero, me muero, me muero por ti Panicomanía, Liliana Me muero, me muero y me duele Comandos K&T Rap de Precioso Lidera Me muero, me muero, me muero por ti Comandos K&T Me muero, me muero y me duele Oídelo Que me duele que sea así Isco Nuevo, Tema Nuevo Chicos Arte Me muero, me muero por ti Mafia Records de Luca Amor Chimelocos Checo Me me duele que sea así Alec Niño Franck y Akashico Me muero, me muero por ti Coloniero Miguel Me muero por ti Me muero y me duele que sea así Con el de Chuposa Severo Tlaxcala Al Nair, Primo Sonidero Escarlín, famoso Max Nenas Kiss Evelyn, Akulco Chovita de la Cuatro El Palace Lidera TV Bueno Licenciado